¿Qué pasa primicos? Nuevo videito de Skin Club. Vamos a abrir cajitas que hoy se viene lo chido. Emociones diferentes. Un club, Skin Club. Como veis, seguimos con el eventito Rush Bee We Hive. Así que ya sabéis que por cada 5 dólares que gastéis en cajitas, aperturas y demás, tendréis un puntito del evento y estos puntos los podréis gastar en el Marketplace. Lo de siempre, gente. Poco que explicaros ya. Tenéis por aquí todo lo que podéis comprar en el Marketplace. Y también tenéis por aquí unos sorteitos en los que podéis participar tan solo con abrir caja o comprando vales. Como veis, yo tengo 0. Me lo he gastado. Pero bueno, hoy tenemos mil pavetes. Quiero recordaros también el sorteito activo de este falchón knife. Os contactarán al final de mes con el ganador. Así que mucha suerte. Solo para depositante. Como siempre, enlace en la descripción para depositar. Tenéis un 10% extra de depósito. Así que mucha suerte. Podéis depositar en Paypal, skins, criptomonedas y demás. Vamos a darle por aquí. Abrir las cajitas nuevas. ¿Qué cajita abrimos? Vamos a abrir... Oye, poco billete. Hay poco billete. Vamos a abrir 5 Queens, por ejemplo. 5 Queens. Lío. Buen lío. Malamente. Malamente. Vale. Vamos a abrir... Vamos a abrir Swarms. 5 Swarms. A ver si hay un poquito de suerte. 5 Swarms por aquí. Bueno. La 5-7. Pero me parece a mí que mala meta, amigos míos. Vamos a abrir una Royal Hive. O dos. Bueno, vamos a abrir dos. Dos Royal Hive. Está la cosa complicada. Dos Royal Hive. Ya tenemos por ahí 245 puntitos del evento. Que nos vienen muy, muy, muy bien. Y... No tengo yo mucha suerte con la Royal Hive esta. Voy a abrir dos más. Aunque me voy a quedar ya tieso. Nada más a empezar el vídeo, eh. Vale. ¡Ah! Los guantes, tío. Los guantes serían... ¡Ah! Lo voy a vender esto, eh. Lo voy a vender para irme con un poquito de billete a las batallas. Vamos a ver qué hacemos por aquí. Está la cosa complicada. Vamos a poner una Monster. Por aquí vamos a poner una Monster. Vamos a poner... Cajitas del evento. Vamos a poner una... Esta. Y... Y una War. Que venga, vamos a hacer batallas de 50. Venga, sí. Vamos a poner cuatro. Empezamos con bots. Y modo loco, por supuesto. Modo loco siempre, eh, gente. Modo loco, por supuesto. Vale. Bien. Creo que por ahora bien. Vale. Gano yo. Gano yo. Muy bien. Y me llevo 100 para B. Bueno. 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 Nos lo vamos a quedar. Vamos a hacer la misma batalla una vez más. Y voy a crear otra. No está mal, eh. Vale. Aquí me acaba de joder. Pero bastante, eh. Aquí me ha jodido. Vamos a hacer otra. Esta no me ha gustado. Vamos a hacer... Sabes que lo ideal es hacer una tocha. Y a ver es que sale. Vamos a abrir una Royalty. Vamos a abrir una Royalty contra cinco. Modo loco. A ver qué tal sale por aquí. Hoy, hoy vamos despacito, eh. Que no veas. Ok. También te digo. Para pillar una Royalty... Vale. Pulcera, vos, ¿sabes? Otra vez. Creo que le han puesto nombres de jugadores del equipo. Oh, 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 oh. Y se lo... No me jodas. Se lo lleva ese, tío. O sea, madre mía. Se lleva el pedazo de carambil, loco. No me jodas. Y ahora me meto un Good a mí. Y ahora me meto un Good a mí. Ruina total. Vale. Vamos a darle otra vez. Creo que peleamos entre tres, ¿no? Sí. Complicadísimo. Complicadísimo. Y solo nos quedan 47 pavis que podemos hacer por aquí. Vamos a abrir una Monster y una cover. Monster y cover. ¿Me da? Sí, me da justo, ¿no? Sí. Vamos a darle una Monster y una cover. Let's go. Vale. Ah, palmo. Palmo, tío. Uf, qué difícil está el día de hoy, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos por aquí por puntos. Tenemos que tirar hasta de puntos, ¿eh? Uf. Mira, me voy a pillar una quita de esta. Para ahora, venga. No, esto no, coño. Me he pasado. Para ahora directamente... Va. 10. 10 pavis de saldo. Vamos a abrir una cajilla con 10 pavis de saldo. ¿Puedes quitar, por favor? En que tenemos... 11 pavis. 11 pavis. Vamos a abrir... Mira, voy a abrir dos workers. Ya ves si podemos hacer magia. Estamos bustitos. Ok. Elemental. Vamos para la hora de... Uf. Madre mía, qué skin más pochas tenemos hoy. ¿Qué skin más? No, es que olvidé pedir refill y no tengo mucho billete, tío. El problema. Vamos a ver si digamos este husman. Vale, creo que sí. Por lo menos. Bueno, bueno. Los burrados nos van a salvar. Olvidé pedir billete y solo tenía un ladrillo de una skin que he vendido yo. Así que... Vale, dejamos eso por ahí. Another change. Venga, va. El paracord. Vamos a ver. Vamos. Dentro. Vamos a darle por aquí. Ahora. Venga, los guantecitos a la derecha y seguimos con los ruses. Y ahora se viene lo bueno. Ahora se viene el lugar de bueno. Vale, aquí vamos a estampar. Venga. Tenemos dos oportunidades. We have two opportunities. Let's go. Vamos a ver con el Falchion Marvel Fade. Yo creo que si me sale me lo quedo, eh. Y creo que... Vale. Falchion. Falchion Marvel Fade. Minimalware. Este me lo voy a quedar. Ese me lo voy a quedar, gente. Por lo menos pillamos algo. Y... Vamos a tirar una bayonetita. Y si sale la bayonetita le pego otro try. La bayonetita sí no la vamos a jugar. Pero visto lo visto. Lo visto. O famen. Y ahora pienso yo. Me caliento. No me caliento. A ver. A ver. Es que un talón... Es que... El Marvel Fade... Lo sacas, lo vendes y se te quedan dos durillos. Para, 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 para. Por favor, por favor, por favor, por favor. Calentada épica. Es que el Marvel Fade lo sacas, lo vendes en el marco y se te queda un poco billete, tío. Pero un talón es billete. Pero bueno, a veces mejor bajar en mano que siento volando. Chicos, hasta aquí el video de hoy. No olvidéis que tenéis el enlace en la descripción. El sorteito de este Falchion para vosotros. 10% de extra depósito. Ya sabéis, mucha responsabilidad a la hora de jugar. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!